Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Master of the Universe, Revelation. Y es una figura que está padrísima, padrísima. Y lo que le sigue es ese muchachón. Beastman, sin accesorios. Y está muy, muy padre. La verdad que sí, no se dejen agallar por su falta de accesorios, porque es un figurón que vale muchísimo la pena tener. ¿Y saben qué? Les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos todavía en su empaque a este muchachón, que es ni más ni menos que Beastman. Es una figura que está muy, muy padre. De seguro viene esta versión, que es la versión que vimos al principio de Netflix. Y de seguro próximamente van a sacar una versión ya con todos sus accesorios, para que sea más clásica. Y pues esta es la versión de Master of the Universe, Revelation. Y pues aquí viene lo que es de Netflix, de la serie original. Aquí viene siendo un dibujo de ese muchachón. Aquí las letras. Y pues aquí, un dibujo que está bien Chilorio. La verdad que sí. Ya le hicimos revisión a ese muchachón. Ya le hicimos revisión a ese muchachón. A ese también. Este le toca en ese momento. Nos falta este Spycore y esta señorita. La verdad que sí, es hora que no los he encontrado. Pero pues no hay prisa. Todavía hay más tiempo. Hay más tiempo que dinero. Para que lleguen las demás piezas. Y antes de ver cómo se siente esa figura ya en mis manos. Les voy a platicar una pequeña historia. Unos detalles de esta figura. Obviamente ya hemos revisado Beastman anteriormente. De Origins, de Lot of Powers. Y pues obviamente ya le toca esto. Cada uno tiene su historia. Con muy buenos tips. Y los tips de este también te van a gustar. Muy breves. Es porque ya quiero sentirlo en mis manos. Beastman en la versión de Revelation. Se vio conduciendo un basasauro. Y a la hora de la batalla. Cuando el ejército de Skeletors. O Skeletons. Skeletors. Lanzó un ataque a gran escala del castillo Grayskull. Pues el salvaje secuado sonrió. Mientras apuntaba la enorme masa del vehículo a Manatams. Durante la batalla. Pero se sorprendió cuando la masa no alcanzó su objetivo. Ya que fue atrapada por He-Man. El hombre más poderoso del universo. He-Man invirtió la trayectoria de la masa. Lo que provocó que el vehículo basasaurus. Volcara y se estrellara. Beastman salió disparado del asiento del conductor. Pero rápidamente se levantó y agarró su látigo. Su látigo bien clásico. Sin embargo, antes de que pudiera usarlo. Beastman fue inmovilizado por el poderoso Battle Cat. Algunos años más tarde. Después de que la magia casi había abandonado el planeta de Eternia. El hombre bestia adquirió un aspecto más salvaje. Que es el que estamos viendo ahorita en esta figura. Descartando el arnés con púas que sube usar. Y juró proteger a Evelyn con su vida. Y la siguió a donde quiera que fuera. A menudo manteniendo una buena distancia. Y mezclándose con el fondo. Para no alertar a nadie más de su procedencia. Y pues ahí empiezan las aventuras de este muchachón. Ya no les quiero comentar más cosas. Para no hacerlas spoiler. Por los que no han visto la serie. La verdad yo se las recomiendo mucho. Vale mucho la pena. Y es una muy buena continuación. Y muy buena historia de Beastman. La verdad que sí. Tírense. Dejen pasar de lado todos los comentarios haters. Todos los comentarios negativos. La verdad entren con la mente en blanco. No esperen mucho ni poco. Solamente vean la historia como tal. Nada de que. Porque He-Man no estuvo tanto como Tila. No es competencia aquí. La verdad es una historia. Pues de ese universo. Y la cual vale mucho la pena. Se los digo yo. Que vi el He-Man original. El He-Man del espacio. Que la verdad. Ay wey. O sea. O lo amas o lo odias. Vi el He-Man contra los Snake Man del 2000X. Y vi este muchachón. La verdad es una serie que sí se las recomiendo. No les doy mucho rollo muchachos. Y ahora vamos a ver cómo se siente esta figura en mis manos. Y bueno muchachos. Ya tenemos la figura fuera en su empaque. Y podemos ver que de accesorios trae. Vamos a hacer un acercamiento. Trae un par de manos abiertas. Que viene siendo la mano izquierda. Que ya venía pre puesta en lo que es la figura. Y pues la mano izquierda y la mano derecha. Así abiertas. Las cuales traen una unión de clavo. Que le va a permitir hacer el giro de 360. Y hacer hacia arriba y hacia abajo. También trae dos puños. Los cuales se ven con muy bonitos colores. Y solamente la uña traen pintada. Dos puños para cada mano. Y ya trae una mano para decir. Que viene siendo la izquierda. Y también trae otra para la derecha. La cual se ve ya con lo que son las uñas pintadas. Ok. Las tenemos bien. Y a la figura le vamos a quitar esta parte de aquí. Y viene teniendo este látigo. El cual está con un diseño muy muy padre. Muy bonito. Es de un plástico que no es tan flexible. Solamente esta parte que es más delgada. Es un poquito flexible. Pero igual no se la juegue. No lo estresen. Tiene insertado lo que es este cablecito. Es de tela. O es un cordón. Más que nada tejido. Y pues. A ver. Le estoy buscando a ver si hay manera. De insertarle. Bueno. Viene aquí quemado de la punta. Ver la manera de insertarle algún alambrito. Por dentro para ponerle alma de la hambre. Y hacerle que haga algún giro. Pero. Así como está. Está súper bien. Vale mucho la pena. Y tiene muy buen diseño. No maneja ninguna pintura adicional. Más que el color natural. Es que viene siendo negro mate. Está súper padre. Súper bien esto. Y aquí tenemos a este muchachón. El cual. Viene en un color natural. Natural. De color este. Cafecito. Está muy bien esta figura. Y pues. No maneja ni una aplicación de pintura. En sombra. En wash. Ni nada por el estilo. Más que en la parte de aquí. De la pantorrilla. Donde se ven las. Los pedacitos de pelo. Más largos. Aquí. En esta parte de aquí. Ok. Aquí en esta parte de este lado. Y esa aplicación de pintura como tal. Esta parte del plástico. Viene aquí pegada. Es de un color café. Muy bien. Viene pegada aquí en la espalda. La figura. Pues el torso. Lo hicieron muy encorvado. Y lo que es en la parte del pecho. No maneja ni un sombreado. Pero tiene lo que es. Estas cicatrices. En relieve. Y pintada de un color más bajito. Es una. Una X. Y una X. Ok. Y la cara. Si hacemos un acercamiento. Viene teniendo lo que son los colores tribales. Los párpados. Totalmente. Pues este. Azules. Los ojos. Los colmillos. Dándole preferencia. A las. Con los colmillos de la parte de abajo. Que crecen hacia arriba. Darle preferencia. Y esos son los que crecen. Y pues la barba. Ya se le hicieron transitas aquí. Está muy bien el diseño. Y pues si lo ves así de perfil la figura. Pues este. Es esto. Es todo lo que lo puedes poner derechito. Y así nada más. En la figura. Pues esta encorvadita. Ok. De hecho las piernas puedes ponerlas. Inclusive si quieres un poquito más derechitas. Pero pues le gana esto encorvadito. Obviamente para que se vea más estética. Y tiene ese taparrabo. Obviamente aquí. Y que ven. Las pompis. También se las hicieron con pelito. Muy buen. Muy buen detalle. Y pues mira. Aquí esta parte del taparrabo. Está de un plástico azul natural. Con este cinturón de color. Y este holsters aquí. De tal manera que si quieres aquí. Lo puedes este. Lo puedes enrollar. Y lo puedes hacer varias cosas. Y todo eso. Y aquí puedes dejar su látigo. Ok. Hasta ahí vamos bien. Muy buen detalle de la figura. Está súper padre. Muy simétrica. Es lo que me gusta a mí. Porque hay unas figuras que nacen así. Y ya tienes que darles unas poses medio raras. Y la verdad ahí sí me. Me tiembla el párpado. Y miren. Vamos a ver las articulaciones. De entrada. La cabeza. Esta montada. Pues en una doble bolción. Pueden ver aquí. Arriba y una abajo. Y pues. Se lo pones así. De una manera. Y puedes hacer así. Hacia arriba. Así hacia abajo. Un poquito hacia los lados. Y giro de 360 grados. En los hombros. Tiene unión de clavo con disco. Que le permite hacer el giro de 360. Así. Hacia arriba. Muy bien. Se ciñe muy bien al cuerpo. Bicebo tríceps. Tiene unión sencilla. Que le permite hacer el giro de 360. Doble punto de articulación. En el codo. Que le permite hacer muy buena flexión. En los brazos. Como viste aquí en el intercambio. Tiene unión de clavo con disco. Que le permite hacer el giro de 360. Hacia arriba. Así. Hacia abajo. Y miren. Súper padre. Esta pieza. Pues va pegada. Ok. De hecho va pintada. El otro brazo. Hace exactamente lo mismo. En el torso. Tiene un abollón. Que le permite hacer. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia hacia los lados. Hace todos los movimientos. Para ayudarle. Pues. Se ve muy bien. De hecho. Esta parte de aquí. Del estómago. Tiene una especie de inclinación. De tal manera que. Hace que se. Encorve un poquito más. La figura. Muy buen detalle. Es lo que me estoy fijando aquí. Mira. No lo tiene así parejito. Sino lo tiene así. Hacia adentro. Muy buen detalle. Ya que si lo ves de frente. Lo puedes ver. Muy agachadito. Pero si lo ves. Si lo quieres ver un poquito más alto. Puedes hacer esto. Y solamente se le ve. Esta especie de. Doblecito aquí. Se ve muy bien. El detalle ese. Muy bien pensado. La cintura. Puede hacer el giro de. 360 grados. Fluidamente. Lo que son las piernas. Tiene unas ballgings aquí. Que le permite hacer este. Súper buen. Split. Se cierran muy bien. Patada para enfrente. Poquito para atrás. Tienen un corte aquí. Que indica que pueden hacer el giro de. 360. Muy buen detalle. Doble punto de articulación. En lo que es la rodilla. Aquí. Aquí. Por ejemplo. Tienen un corte. Que le permite hacer el giro de. 360 grados. Aquí. Pues más o menos. Le batallaron un poquito con el color. Pero pues igual. Lo pintaron. Se agradece. Aquí. Es una punta. Es un talón. Y es un giro. Lateral. Muy bueno también. Y pues pintar las uñas. Y pues aquí. Parece que hicieron un muy buen trabajo. En la hora de la pintada. Se ve muy bien. La verdad que sí. Esta es una súper 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 figura. Muy muy recomendada. Y la verdad. Vale muchísimo la pena. Esta versión. Y la versión que va a salir próximamente. Espero yo. Porque he visto fotos. Donde viene este muchacho. Ya con los accesorios. Más clásicos. Así como de Master of the Universe. De los clásicos. Donde se ve que viene con todo el peluche. Todo eso. Y la verdad. Vale un buen. Un buen la pena. Sinceramente. Yo. La verdad. Este sí. Sí. Se los recomiendo. Que aunque tengan este. También es muy 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 padre. Si está dentro de sus posibilidades. Pues que también se avienten con el otro. Pues porque si este más que nada. Porque si salió al principio de la película. Y el otro más que nada. Porque. Pues porque está muy clásico. Entonces. Así dejamos este muchachón. Para que posee con sus demás. Amiguitos. Aquí vamos a poner. El de Origins. Para que vean la diferencia. De que pues este. Viene siendo como el vintage. Pero articulado. Para que más o menos. No volver a sacar el mismo. Y pues no estarlo. Blofeando. De que tengo. Todas las figuras. No tengo algunas. Nada más. Miren. Aquí tengo este muchachón. Y. Como vimos anteriormente. Vamos a hacer eso para acá. Aquí. Este viene siendo el conceptual. De. Lord of Power. El bestia. Para que vean. Qué diferencia. De figuras. Las cuales están. De súper lujo. Quitamos. Estos dos muchachones. Y solo por amor al arte. Vamos a poner aquí. A otro bestia. Que viene siendo. De Marvel Legends. Que viene siendo Beast. Y miren. De aquí. Pudiéramos ver. Que tiene un corte. No tiene este corte. Que tiene aquí. Pero tiene la articulación. Para que vean. Que la pensaron. De manera diferente. Y pues miren. Este muchachón. Lo que tiene. Que le hizo falta a este. Era de que se tiene. Todavía. Así. Pelonamente. Tiene el pecho. La caja toráxica. Muy cortita. Muy. Muy angostita. Era para que la tuviera. Un poquito más grande. Y los hombros más grandes. De hecho. De aquí. Pasarlo para acá. Y quedaría. De súper lujo. En el hubiera. Que no existe. Ok. Inclusive las manos. Están. Se me hace que están más grandes. Estas que esas. Pero más que nada. Para que vean la comparación. Del beast. De lo que es. De los X-Men. Contra este muchachón. La verdad. Este si llama mucho la atención. En su concepto. Y no hace menos. Ni uno ni otro. Ok. Y poniendo en el centro. A este muchachón. Vamos a poner aquí. A su jefazo. A su. Súper. Amigazo. Jefazo. Secuaz. Vamos a poner aquí. A Skeletor. Que es de las mejores. Figuras. De Revelation. Hasta el momento. Dígase. Lo que se diga. Y trae. Muy. Muy buenos detalles. Para que vean. Que así se ven estos muchachones. Y aquí vamos a poner. A este muchachón. Que viene siendo. Jamón. O He-Man. Y a un ladito. Vamos a poner. A una figura. Que le hicimos una revisión. Hace poquito. La cual. Es una figura. Que ya tenía rato. Esperándola. Vamos a poner. Vamos a acomodar estos aquí. Que no se vean tan juntos. Pero que quepan en la cámara. Y miren. Que padre se ven. Hoy por hoy. Esta es una muy buena figura. Esta es una de las mejores. Y la verdad que sí. La sencillez de He-Man. Pues. También hace que se destaque. Por su sencillez. Y pues. El concepto que está manejando. Pues. Que viene siendo de los protagonistas. Y ese viene siendo el antagonista. Esta es una figura. Que está muy padre. Esta figura. Vale un buen la pena. Beesman. Y con sus accesorios. La verdad. Que luciría muchísimo. Este. Hoy por hoy. Viene siendo de las figuras. Más difíciles. Que me ha tocado a mí conseguir. Gracias a Dios. Fue su buen camarada. Hernando. Me pasó esta figura. Y miren. Que bien se ve. La verdad. Todas tienen sus detalles. Sus detalles retros. Y no porque esta. No tenga muchos accesorios. Arriba. Ni nada de eso. La verdad. Así como está. El personaje. Vale mucho la pena. Y se defiende. Ahora. El rey de la fiesta. Viene siendo. Este muchachón. Beesman. The Revelation. Les dije que les iba a gustar. De momento. Eso fue todo. Espero te haya gustado mucho. La revisión de esta figura. La verdad. Vale mucho la pena. Y es una figura. Que no la debes de dejar ir. Si esta te gusta. Cuando venga con accesorios. La verdad. Te va a enamorar. Es una figura. Que vale mucho la pena. Y pues. Para que veas la diferencia. Entre la que hicimos. The Lord of Powers. Y esta. Pues hay un montón de diferencia. Pues. No tanto en accesorios. En articulaciones. Pero si. La verdad. Esta tiene buenos accesorios. Está chiquita. Esta está grandecita. Faltan accesorios. Pero no sientes que hagan falta tanto. Porque pues en si. La figura. Los vale. Y es lo que usaba en la serie. Está muy padre. Muy buenas. Muy buena serie. Aunque mucha gente diga que no. Muy buena serie. Y pues lo que le queda. Ojalá y que la de Revolution. Que al día de que estoy grabando el video. Pues no se ha estrenado todavía. Pero ojalá y. Me siga gustando igual. O más. Ojalá. Y si quieren seguir viendo más videos como estos. Por favor. Dejen sus comentarios abajo. Suscríbanse. Compartan. Y den like. Y muchas gracias a todos los valientes. Que se siguen subiendo a mi 3 del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal. Veo que somos más y mejores. Les mando un abrazo sanador a la distancia. Cuídense mucho. Y cuiden a sus seres queridos. Y muchas gracias a los muchachos. Que siguen apoyando el canal. Con los super thanks. Super gracias. Y pues. Ya va a llegar más material. Para hacer mejores revisiones. En impresora 3D. Y pues. A mano. En la epóxica. Y pues. Hasta en jabón. Un abrazo muchachos. Cuídense mucho. Y cuídense a sus seres queridos. Échenle ganas. Y saben qué. No se rindan. No se rindan. Ánimo.